... ...séptima jornada y hoy el Córdoba recibe al Bilbao Athletic... ...vamos a vivir la previa de este partido con la peña cordobesista Parque Cruz Conde. Bueno, esta peña debería haber nacido hace 6 o 7 años... ...lo que pasa es que entre unas cosas y otras, publicaráticamente... ...no hemos nunca dado el paso de hacer la peña... ...somos un grupo grande de amigos y siempre hemos dicho... ...vamos a hacer la peña, vamos a hacer la peña... ...pero nunca se ha hecho... ...entonces el año pasado en agosto decidimos hacerla... ...vimos ya los pasos, con esto también que el Córdoba había subido a primera... ...pues dijimos, bueno, vamos a hacer la peña... ...hicimos la peña, se hizo en agosto... ...y entonces ya empezamos a movernos... ...fuebamos amigos, todos nos juntábamos... ...y fue cuando se creó la peña, el 14 de agosto creo que fue. La peña Parque Cruz Conde, supongo que ese grupo de amigos... ...sois todos de allí o por qué este nombre de la peña. A ver, principalmente somos todos de allí... ...o de allí o de muy cerca... ...y todos nos hemos juntado toda la vida... ...desde el colegio hasta hoy... ...hay cada vez más gente, más agregados, ya somos 30... ...los que somos y tenemos mucha gente fuera... ...muchos amigos, que son... ...gente que tenemos en Canarias, gente que tenemos en Pamplona... ...de todos lados. Fuimos a Mestalla, el Bernabéu, a la edad, cuatro... ...el Carderón y Málaga... ...y nos juntamos aquí, sí, pero desde antes de esas peñas... ...nos hemos juntado aquí en el rebate... ...empezó bien, el primer partido muy bien... ...luego cuando el segundo partido, cuando fue aquí el Corcón... ...nos dio un poquillo y nos bajó un poco la moral... ...pero ahora también estamos fuertes. ¿Qué mensaje le lanzáis vosotros como peñas al equipo? Cuando vayáis al estadio y más, ¿qué mensaje os gustaría lanzarle a estos jugadores? Nada, que pongan lo que tengan que poner... ...y que le echen ganas ahí, y es lo único que gana... ...pues ganar se gana cuando gana. ¿De qué peñas sois? ¡De Peñas, por los que nos compré! ¿Y de qué equipo sois? ¡De Córdoba! ¿Quién es vuestro jugador favorito? ¡Cartabia! ¡Floré! ¡Florín! ¡Juancarla! ¡Cartabia! ¡Cartabria! ¿De este año? ¿De cuál? ¿De este año, quién es? ¡Florín! 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 ¿Qué le decís vosotros a los jugadores? ¿Cómo queréis que queden hoy? ¡7-0 ganando! ¿7-0? ¿Cómo va a quedar? ¡8-0! ¡5-0! ¡3-0! ¡3-1! ¡3-1! ¡5-0! Con que ganes, a mí me da igual, ¿eh? ¿Y vosotros cuando venís aquí, yo juntaría aquí, qué es lo que hacéis? ¡Ariba! ¡Juanpe! 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 ¿Y qué juega de portero? ¿Yo? ¿Yo? ¿Juanpe, portero? Sí. ¿Y vosotros de qué juegas? Yo delantero, pero a veces juego de portero. ¿Una marca cola? Uno por partida, va. ¿Quién más? Yo juego de medio centro y lateral izquierdo. Yo juego de extremo a derecho, extremo a izquierdo y media punta. Defensa. Delantero. Delantero. Va de izquierda. Defensa. ¿Y vosotros sabéis el himno del Córdoba o no? Sí. Sí, a ver, cantarlo. No me ha dicho la verdad, porque mi corazón te llevo Córdoba. Y mi voz será siempre tu alento y el arcada en nuestro reino Córdoba. Infinita pasión por mis colores, porque sos mi señal de mentira. Para el hielo, para el mar, mi corazón siempre será blanco y verde, blanco y verde, Córdoba. Blanco y verde, blanco y verde, Córdoba. Y haz de gloria para soñar por la libera de bandera Córdoba. Y tocar el cielo, la acendilla, y sentir que mi alma grita Córdoba. Infinita pasión por mis colores, porque sos mi señal de identidad. Para el hielo, para el mar, mi corazón siempre será blanco y verde, blanco y verde, Córdoba. Blanco y verde, blanco y verde, Córdoba. ¡Bien! Sí, para nosotros es una alegría que la peña esté involucrada con el barrio, aunque va creciendo y a veces ya sale del barrio, como ahora mismo, ¿no? Y ha estado allí representando los intereses de la gente, sobre todo joven y deportista, que ama al Córdoba y que quiere estar cerca del Córdoba y de su barrio, ¿no? Y hemos estado con la señora alcaldesa y demás y hemos defendido, pues, la necesidad de que el barrio sea bien tratado y de que el Córdoba tenga su lugar a este nivel, ¿no? Y aquí estamos todos a una y todos muy unidos en torno a lo que es el barrio, a la ciudad y lo que es el Córdoba Club de Fútbol. Me ha apuntado porque es un grupo muy joven y a través de todo mi sobrío y demás, pues, me ha involucrado la peña, este grupo tan animoso y apoyándole totalmente. Entonces, estamos intentando que se consoliden, que tengan su sede, que tengan sus reuniones en condiciones, en eso es lo que estamos involucrados, porque yo llevo a parte la asociación de vecinos de allí y estamos intentando eso, que se consolide, que sea una peña fuerte, que sea un ejemplo para defender al Córdoba y para defender la ciudad y al barrio. ¡Suscríbete al canal! Bueno, tú eres el dueño de aquí de la taberna, que acoge a esta peña, ¿no? A la peña del Parque Cruz Conde, ¿cómo se portan? Estos son fenómenos, un poquito cafres, pero bueno, más o menos, de vez en cuando, lo digo en el látigo y son estupendos, son estupendos, gente pata negra. Vienen de allí del Parque Cruz Conde, tú los acogiste aquí, incluso te has hecho peñista, ¿no? Sí, sí, yo me he hecho peñista con ellos porque la verdad que compartimos la misma idea, que en el fondo del Córdoba Cruz de Fútbol, soy muy cordobesista, como ellos, y ellos, ya digo, siempre han estado viniendo aquí, pues me he unido con ellos porque ya son de la familia, del rebate. ¿Cómo vives tú el cordobesismo particularmente de aquí, desde el Baumbar, que está cerquita, ¿no?, del estadio? Pues, lo que es los partidos de fuera, pongo yo mi Córdoba aquí, porque vamos, no puede faltar el Córdoba en esta casa, y los partidos de casa, nunca mejor dicho, pues nos reunimos todos aquí, para la previa, como se llama, de aquí nos vamos todos juntos, digamos, y echamos aquí nuestra convivencia, un poquito de todo, un poquito de todo lo echamos aquí. Durante el partido abandonamos un poco el trabajo, ¿no?, y nos vamos a lo que es la afición, ¿no?, a ese cordobesismo que decimos que todos vivimos al 100%. Claro, me cambio lo que es la camisa por la camiseta del Córdoba, y rápidamente tiramos para el estadio, vuelvo otra vez y otra vez me pongo, gracias a Dios, lo tengo a un minutito, y lo tengo fácil, lo tengo fácil, soy de los que lo tengo fácil. Bueno, pues yo creo que el partido está fácil, nos toca el Atlético de Bilbao B. Hombre, para mí es un rival difícil, porque contra el Cádiz, podía haber subido el Cádiz, pero subió el Atlético de Bilbao B, no nos tenemos que andar, vamos a ver, no nos tenemos que rebajar tanto, tenemos que subir al ataque, aprovechar las oportunidades que tengamos. Yo creo que va a ser un rival fácil, porque el Córdoba B ya le ha ganado 0 en su campo, al Atlético de Bilbao B, entonces yo creo que un 3-0 o 3-1 le ganaremos. ¡Córdova! 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 ¡Anima Florín, que es el mejor jugador, y así es que que se recupere! Porque como de todas maneras nos juntábamos, decidimos formar la peña y tirar con el proyecto para adelante, nos gustaba la idea y teníamos ganas de hacerlo. Particularmente, ¿cuál es el mejor momento que tú has vivido con el cordobecino? Desde el ascenso, desde el ascenso a Primera División, para mí era el mejor momento. También de segunda a segunda lo pasé genial también, fue un momento maravilloso. Pero vamos, para mí desde el ascenso a Primera División es algo inolvidable. ¿Y qué mensaje lanzaría al equipo? Al equipo en este momento, que siga luchando, que tenemos un buen entrenador, tenemos buenos jugadores, y que si no a este año o el que viene se podrá conseguir el objetivo que hacen de otra vez a Primera División.